No se ha ido a la tía 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 Lo que me refiero es que la tía Le ha dejado acá Y que la tía le iba a llevar a Lima Y ya ha ido para arriba y ya no volvió Son diez metros Y ahorita hablando con la señorita Dice sucede maltrato en mi casa O sea su papá, su mamá Viven en Lima Con su hermana Le ha dejado acá Con sus tíos prácticamente ¿No? Sus tíos y sus primos Donde sus tíos y su mamá Todo depende, a ella y a su hermana Y de repente Por ese, como tiene todo ser humano Por ese resentimiento en el cual me voy Quiero ir a Lima Quiero ir con su papá Y lo que no se ha ido Vives por parado No se si sería factible Que me lo encargue Y que le lleves a la comisaría de familia Creo que ahí lo van a atender mejor Porque como es menor de edad Acá a la comisaría no le van a hacer nada No entiendo Mira, para comentar el video Ya, vamos a empezar el video Entendido Solamente para preguntarle a la mamá ¿Cuándo haces el video Cómo haces el video Cómo haces el video Cómo haces el video Y a mi mamá Y a mi mamá Cómo haces Tantocia Como son puros varones Y a mi hermana Como somos, no lo digo Empleadas de ellos Cada uno de ellos hacemos una cosa Y a mi tía ya Nos estaba gritando No su hijo no le hace nada, pero no le hace nada, no le hace nada, si nos gritan, nos ve. ¿Tienes algún contacto de tu papi? No, mi mamá tenía su celular, pero se ha caído en agua y no tengo contacto. ¿Dónde vive tu mamá? Mi mamá respira en Lima. En Lima, tu papi también. Sí. Gracias.